si no pero bueno había gente bueno parece que el battle check ya está lo veo a fel limpiando el control me parece muy bien hay que mantenerse higiénico y sobre todo hidratado chicos no dejen de tomar agua si fel la verdad que uno de los de los pioneros no sé decir pionero pero es lo que más aprovecha el h2o es un ser humano que se hidrata es importante que esté hidratado para no pero fuera juega en un set importante llega un momento que estás en game 7 7 si necesitas agua tu cuerpo te lo empiezo bien bueno les funciona en definitiva sí 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 es una logía en voces de siempre siempre nunca siempre yo siento que cada torneo que viene a probarse siempre por más que siempre pero siempre es como bueno a ver qué tan lejos puedo llegar como estoy en el nivel de comparado con todo lo demás y la verdad que se nota mucho las ganas que le ponen al juego lo ven que está jugando y ahora con el sponsor que consiguió con savage la verdad que pero que le meta más todavía claro y me estaba contando hace un rato de que va a poder venir mucho más lo vamos a ver más seguido así que sí porque puede ser un regular de golpe lo ves ahí en un weekly de golpe y bueno no les contemos a mateo que está con su sponsor con sinistas que le estuvo yendo muy muy bien últimamente está jugando muy linda creo que es uno de los jugadores más consistentes que existen la verdad que sí nunca le va mal nunca pierde contra nadie que esté abajo suyo pero en este caso es difícil de romper en el mismo set en mi opinión así sí 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 pero bueno también una cosa que se le juega en contra es eso nunca pierde contra contra alguien abajo suyo pero a veces le cuesta un poco romper la pared claro romper sus límites y la realidad es que después de tantos tantos años con el personaje ya es una extensión de su cuerpo y eso también es importante a los 34 norte los va a pegar siempre pero no me lo comienzo no sé o sea no siento que estoy haciendo nada bien siendo que me hubo una mentira es que tres y son una mentira pero en dos te comentan bueno cuando los dos jugadores estén listos para iniciar vamos a arrancar el set acá mirando por la ventana ahí preparándose vemos a fel que asiente con la cabeza ahí le dimos el ok van a arrancar entonces pasamos la camerita cuando den start yo estoy esperando que den start porque esté recaliente no den start y la otra vez y ahí estamos perfecto no sabía quién era la otra me faltó resetear el eso buenísimo y entonces vamos a empezar en el round 3 es sinister mate contra savage blackface este matchup siento que tienen lo veo bastante y lo que como a palutero su persona le gusta hacer mucho short hop y bueno también como que van a estar peleando todo el tiempo en ese rango bit range claro a ver quién quién empieza el corner del otro pero ante todo con la vulnerabilidad de palo y lo que son los dj insensual que son enormes sí si a palo a esta persona que tenga como un poco más adelante pero y bueno el sur de además siento que también es un poco más ofensivos pero bueno creo lo que tiene en favor palo es el off page que es claramente la debilidad de jules y pues si no es un buen record intería tranquilamente y tan muy cómoda rando también pero la realidad y no se ven tanto las fortalezas de su que diante lo puede llegar al igual, pues tiene que daimear algo, pero va a tener que jugar el mismo juego que jugamos todos ahí no puede hacer fiume y se murió, ahí le pongo el paso jugando bastante, bastante FIBE en el momento FIBE completamente con el momento, como ahora lo tiene en el estilo, vamos a ver cuál es la respuesta de momento ninguna, consigue volver hacerle el backthrow ahí de más 4 que la verdad que, uff, no se ve a backthrow, pero ese backer lo está matando muy muy bien ya en 150% eso lo cumpió, no se ve y vamos a ver cómo responde Mainta a este lead inside que está teniendo FIBE, que está jugando bastante sólido la verdad si, en general es bastante difícil pararle el tren a FIBE y más con un personaje como Palutena que no es, a ver, tiene un par de glitches pero claramente es lo que, no es lo que se basa el personaje el personaje se basa en ganarte, nada más no quiere hacer nada más raro si, de momento estaría apareciendo que la incógnita principal va a ser cómo hace Mainz para entrar en lo que es el área de táctil si, y después, todavía uuuuuh, sona re liso bueno, esa es una forma de entrar supongo o de no entrar si, no, es una forma de cerrar, cerrar todo ya está, cortamos acá me cerró la persiana, no lo vas a comenzar al led ya cerramos, capo volví mañana así que bueno, fantástico de parte de Mainz ahora están los dos, los dos, los stocks a dos me encanta, es algo que siento que o sea, me gusta cuando Mainz saca esas cosas porque es un personaje, es un jugador que juega mucho a lo básico yo creo, a los fundamentals pero me gusta verlo sacar esas cosas de a ver, te voy a usar a, ahora si estoy jugando en Palutena por esto lo vengo practicando hace cuatro años claro, sabes que justo a vos te toca sentarte si, si durísimo ese va a caer leyendo el salto segundo backer el flack que le cobran muy bien las opciones ahora con el nudo no se va a morir en ninguna circunstancia pero, ay, no le llega a punillear hacia B es que también lo condiciona mucho porque los punish principales de palo si no son ner suelen ser un downflow este... si, no lo puede cambiar claro, no lo puede cambiar a absoluto yo creo que eso también influye un poco a la tirada si, lo ayuda mucho a landear que es otra cosa que le gusta es una situación que le favorece mucho a palo y tenerte en esta situación acá tipo aprieta, shield y... baja tranquilo y ante todo, no lo está matando pero está haciendo mucho mucho tiempo para que se acabe el shield además eso es muy importante si, si, si estolear contra shulky es una cosa muy poderosa uff no consigue el puni el apri lo goza ahí con el escudito bajo si, ninguno quiere apretar un botón, claro es muy complicado ahora con el estilo vamos a ver si consigue la iniciativa muy bien de parte de Mint que está reaccionando muy muy bien a todas las personas y está eligiendo Falktail no consigue volver no tenía salto y con eso va a cerrar el segundo stop lo que vemos es que Mint no está consiguiendo el... el botón definitivo sino que está jugando muy tranquilo está cubriéndole el... mucho el... el... el ded ya... este... a Falktail está jugando tranquilo no, la verdad que... si empezó como con otro tono el match pero está... a ver... bastante pelado Siento que... mandó poco eso para lo que generalmente pasa pero bueno... está en 90 después del Ki Santi está en Smash por favor eso nunca importó el porcentaje no importa cuando está en Smash es un punto válido bueno, situación complicada de Ledge el apri que no consigue concretar así que vamos a ver cuál es la respuesta de Mint en el momento 23% y es importantísimo poder poner al Jhin en el medio de los combos porque se sale de prácticamente todo no, no lo mata no lo mata está una City ahí ayudándolo con las lanzas en saltas a ver si puede salir del Ledge esquiva ese Fark pero ese... ese Fark va a estar matando lo termina en llevar es que ahí es mucho pernillo en el canal si, no porque si... está Jhin saltando esperándote esquivado si quedas así no hay una respuesta correcta no... no existe así que bueno por supuesto mérito de Flaught y la hit que se va a estar llevando en el primer game por supuesto y vamos a ver cuál es la respuesta de Main en este segundo game que va a estar viniendo desde el momento el counterfeit parece que va a ser... Oji Tori Oji Tori me parece bien no sé, en este stage todavía no termino de entender qué hace o sea a quién es una especie a quién no creo que no me gusta eso es todo lo que necesito saber así que... por eso está ante todo a Pablo le gusta jugar mucho en Triplats siento que me queda muy cómodo a Main más allá del personaje este... si, siempre quiere siempre... siempre le banea y la realidad también es que bueno las plataformas son un poquito más altas así que eso por ahí le mueve un poco el tema de los combos el app que le ayude a llegar igual es un problema quizás lo ayude un poco con el Bumble tiene los... los Telephone Cancels eso es cierto que los usa perfectamente Main es algo que tiene a su disposición que aún así no sé cuánto lo puede usar así que bueno se va a matar de momento empezando muy tranquilo ahí lo tenés muy bien, justo jajaja bueno Flagdelen 30% de momento Main con iniciativa no por tanto Flagdelen yéndose un poco más para atrás buscando ahí darle un poco más de espacio a Main para que se sienta más cómodo yo creo que un personaje que creo que no le importa mucho el stage donde está tiene speed tiene jump puede escaparse de cualquier situación con sus... con los monados de movimiento yo creo que es un personaje que se puede adaptar bastante bien y Flagdelen sobre todo un jugador con tanta experiencia es capaz de lanzarse también por su cuenta bueno de momento volviendo con Shield bastante tranquilo arriba de la plataforma vamos a ver cómo consigue bajar espera no tiene apuros hace memes con los monados va a tornar bien ahí como landea fell está off stage y Main cubriendo muy bien las opciones la bajón muy tranquila ahí no más pero bueno esa es una opción que Flagdelen ya se va a empezar a acordar se ve muy bien ese salto hay el off smash que no llega a agarrarlo se lo saca encima con la P no estoy muy seguro cómo afectará el off smash con el borde con el borde 161 esto va a ser complicado ok decide cambiar a Bastard y lo que pega con Bastard es importantísimo pero bueno también yo a mí me siento cómodo contra Shield con Bastard porque sé que lo voy a pegar mucho es el momento que más agresivo me gusta jugarle claro sabes que lo vas a hacer pelotas si otra vez volviendo Main que no puede capitalizar el upv medio debil que tiene Shulk y bueno importante esa forma que Thrust Flight le lleva el no shield digamos de parte Main la verdad que no se uff muy lindo con eso va a estar cerrando el primer stock muy parejo los dos están adaptando constantemente es muy lindo esto si me gusta la presión de parte Main con el LAR que no termina de completar pero el Sheld Pressure sigue estando el estudo está muy chiquito y ahora el Flagler le está teniendo el tiempo de recuperarlo de a poco tenemos que el Main te está haciendo eso que te decía de cubrirle el saldo o sea Shulk es un personaje que también otra que tiene es el Startdown si vos no lo dejas saltar le pones una cosa arriba suya una hitbox te va a chocar porque es lo único que puede apretar no te va a tirar Filt en el neutral así que bueno de momento ya Flagler un poquito con la con la iniciativa después de un par de tips se pulillea muy bien con el AppyAutoFilt una herramienta súper fuerte que tiene Shulk lo mejor es AppyAutoFilt del juego me parece en este momento está volviendo muy bien no le capitalizaron muchas veces lo que es el Edge no 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 igual ninguno se está jadeando o sea es una pelea muy más allá del Fogars Mayese con el la Windbox si 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 bueno en realidad Main también le sacó el stock con el SideB porque lo poni yo por estar off stage pero no vemos que se estén limpiando más de la pelea ante todo están volviendo muy bien listiendo las opciones muy pasadas ufff muy buen counter si hubieses golpe fuerte era otra historia esto y es importante lo que está haciendo o sea está cambiando constantemente los monados no le deja el tiempo de pararse en la situación que le corresponde a cada monado como ahí por ejemplo usó a Shield y se lo sacó inmediatamente para que Mateo se ponga en situación de no voy a hacer nada no se logra castigar el SideB muy peligroso si no tenés las herramientas creo que no vale la pena tirartele a ese SideB y me gusta mucho lo que está haciendo Thacktail de usar Shield y le quiero una opción que es un commit muy fuerte si porque es verdad que no le va a pasar nada además le ha sembrado daño no no es muy fuerte con el Smash incluso con el Smash se murió ay no se va muy buen Erdogan en el Stage ese pero ya el Neta Patak está está muy lejos con esa espada otro SideB potencial último stock de Main y bueno hay que ver cómo se cómo se resuelve este match para ver si vamos a Main 3 esperemos que sí porque está muy lindo si si la verdad está entretenido vemos cómo se van adaptando muy tranquilo de momento sumando un % jugando neutral no ni uno quiere conectar ahí está ahí está empezando a apretar un poco de más adelante Main lo está esperando un poco más Thacktail es un jugador que juega mucho a al momento juega mucho claro sí de golpe estoy adelante de golpe estoy apretando para atrás pero acá ah sí creo que no iba a pasar nada pero bueno aún en ese caso ya le pegó el Upbeat más allá de que sea vulnerable tiene mucho rango over pero vamos a ver en qué no llega lo espera muy bien Thacktail incluso con el Speed que tiene menos salto y Main ahora dice 1 yo tengo el lead acercate yo no tengo por qué jugar muy buen snapea el ledge es bastante difícil hacer eso ufff se cambia Smash situación muy peligrosa para Main ese Upbeat me da mucho mucho miedo si si ya Thacktail no tiene nada que perder pero el Per no se lo termina de llevar no logra pegar ese tercer sideb para hacer un 3 de 3 y ya en 53 duele decirlo pero antes van a tener que tener cuidado los FAMIL por supuesto para hacer tiempo va le saca a SIL también le saca a LEL claro si le haces daño le sacas ufff situación complicada ahí los dos ufff creo que hizo un y Main se abordó el lector 7 si y Main necesita un solo botón fuerte ay es el ARC que no logró llegar me gustó Flatel con Smash y esto está básicamente Iven en este momento está si está ahora Main esperando a que se le vaya dash attack no ufff casi que no lo mataba ahí nomás mató si 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 pegó con la puntita el último pixel del hitbox y con eso va a estar cerrando el segundo game Main ahora van a estar 1-1 counterpick de FATTAG muy bien muy lindo game eh sentí que no sentí que fue tanto el stage lo que le importó aunque bueno también lo oyó bastante a landear había hubo muchos momentos donde Main dijo no quiero que me toques no es que te quiero jugar al monado verde claro eso va al verde no pero bueno a todo lo demás y es como que dijo que querés tirar este monado bueno está bien yo voy a la plataforma jugabos solo claro me llevo los chistes si si y Palu es un personaje que te puede mover como quiere así que en esas plataformas así que vamos a ver el counterpick no sé la verdad que no estoy nada al tanto de los stages que le gustan a Jules parece que Oji's Island va a hacer el pick eh yo no creo que nada lo beneficie en de gran manera claro ni nada lo perjudica tanto si no 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 sé quizás quizás Final sea un buen stage no tenés donde escaparte claro no sé la verdad que no pero bueno en definitiva el último game va a ser acá en Jules's Island es una stage que le gusta a Flakley me parece eh siempre desde el inicio del juego le gustó piquearlo a los pocos seres humanos que eh creo que no no va a afectar demasiado el tema del piso torcido en la parte creo que no porque parece que a ningún personaje le importa es lo que decía en la partida pasada el Aptil va a llegar igual sale con Aptil pero no llega en la parte de main main cubriéndole todo ya en 80% salte necesito una respuesta urgente porque se le esta pasando el stock 94 a ver como sale del leds ay ese up smash estuvo bien la opción pero mal el timing si si ese up smash dura muchísimo me sorprendió que no le pegue cae con counter viéndose lo lleva a punillar trade a favor de main routine off stage vamos a ver como lanceas muy bien muy buen shield muy bien el momento que se dio cuenta si 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 lo tirabando es que le pegue encima estuvo muy bien impresionante uff Ftile que se lleva el stock mate en 31% vamos a ver si puede mantener la ventaja vamos a ver si Tactile puede y este es el lead mas grande que haya tenido mate en todo el 6 eso es muy importante también si si mira le punishé al nerf con up B mucha paciencia de vuelta situación de Lodge lo consigue punillar Fsmash ese se lleva el stock increíble el riddle la verdad si 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 ahi esta Jull ahi entra Jull ahi entra Jull a la cancha todo lo demás era un espada es que si es un personaje promedio un personaje si te gusta la palabra mediocre hasta que saca los monados y pasan esas cosas si 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 asi que bueno empiezan los combos backstroke a nerf a counter interesante punille otra vez con up B no lo esta dejando quedarle nerf a shield otro up B y la realidad es que lo va a seguir punillando porque el cross up no es safe controla un up B o a battlefield no 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 tampoco ni siquiera es un ataque de super save pero bueno con cross up es como lo unico que zafa claro como no decir y bueno esta se reversio la situacion asi en 1-2-3 flag tail esta donde estaba antes mate vamos a ver si le puede recuperar el daño a poquito como hace Pacutena siempre pero esta en el ledge no llega con ese upper por nada buscando a uptile buscando a fair y situación con tirada afuera de la stage para el mate vamos a ver como si le gusta dale a lo mas posible para que se le vaya el smash se le vaya muy bien pero va a tener que empezar a entrar de alguna forma porque este tiene una ventaja grande y si si flag tail sigue pisando si claro si si no todavía no puse un frano de mano pero parece que lo quiera poner un smash ahí no no lo llega a comer muy lindo parry un poco que es auto parry igual es igual y de vuelta esperando los monados estando tranquilos le quiso le dar el salto flag tail yendo para abajo lo que no estoy notando mucho es el abuso del no estoy notando mucho el abuso de los backers de palu no se si y quizás sea el problema del rango claro no se le esta tirando muy encima esta tipo haciendo mas de no hacer lingering hitbox ah el lo quiso scardear por primera vez no lo logro pero bueno vamos a ver si lo puede hacer mas seguido estuvo muy bien la opcion pero bueno un buen estilo va a esperar que matara de hecho no se yo tampoco tapas hubo un day cuestionable no estoy segura de cual es el nopa que en el force parece que bueno en definitiva lo suficiente resiste bueno mint ahora en este último stock del burners bracket podría llegar a ser vamos a ver back throw mucho daño como llegara a purillar esta buscando la situacion pero flank tail lo espera muy bien a ver si este este es el stock 20% para main no es nada que no pueda hacer en un par de hits vamos a ver flank tail empieza a apretar para adelante main y asi como asi emparejo la partida y ahora incluso esta con una ventaja esta jugando muy bien asi es situacion del edge fer dash attack es el que landea lo punilla el 75% puede empezar a hacer un porcentaje complicado ah ah pide auto shield no lo se va a poner ya muy fuerte piso hacer un regrab y landeo del otro lado mucho cuidado con ese john porker uff counter lo tiene off stage no vuelve muy bien y vamos a ver si consigo ver cual es lo que es ah muy buen roll se lo habia recomido y en este momento el smash que viene smash uuuh le quiso tener el salto muy bien ner ner que no va a matar todos juntos que va a pasar que va a pasar sale del edge recordemos que 10 centes 3 flakten esta sin smash pero esta con gil vamos a ver que sucede tenes poder muy tranquilo los dos mate frango que se le vaya speed y no llega mate uuuh por dios era el rid de la historia ese no se el tri estaba perfecto creo que flakten ya tiene el smash pero el bakker que se le va a cerrar en esto y un un se puede hacer que es un un mini upset ambos grandes jugadores muy 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 lindos desde lo que es el c la verdad eso es un upset si 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 tecnicamente es un upset pero bueno no era que no podía pasar la verdad que son son dos jugadores que se conocen así un montón si 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 que están así tanto en la comunidad y la verdad que el que se lo llevaba se lo merecían no es mucho más que decir los dos jugaron impecables era para cualquiera que lastima ese up smash estuvo estaba ahí osea no se si mataba supongo que si es muy fuerte ese up smash yo creo que si y aparte estaba con smash lo cargó un poquito osea creo que estaba con speed estaba con speed no se me parece que estaba en smash corte la grado y 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